¡Ey, Debbie! ¿Pero cómo que no? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué nos está pasando aquí? Ninguna Yamile, ninguna Jessy, ninguna Debbie. ¿Pero cuál es mi pandemia? No, porque es que, como nosotras le tenemos el reto hoy, se acabaron los retos de ellas hacia nosotros. Ahora es que nosotras vamos a hacerle el reto. O sea, la venganza es dulce y le gusta. ¿Ustedes las van a retar a ellas? ¿Qué pasó? ¡Eje! ¡Eje! ¡Ay, qué no! Ahí las tenemos. ¿Qué pasó? Ustedes están muy alzaditas, tirando retos y cuestiones. Ellas vinieron hoy a retarlas a usted. Todavía no sé a qué, pero hay un reto. ¿De qué se trata? ¿Me quieren explicar de una vez? Mira, mira. Es hora de decir. Hoy las vamos a retar nosotras a ellas. Y se trata... ¡Dime! Se trata... ¡Acaba! ¡Y se imagina! ¡Vengan por aquí! ¡Mira lo que yo tengo! El animal del que hablábamos es el toro mecánico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! que todas se me vayan allá. Vamos en orden. No, no, con calma. Vamos con Yamilet primero. Yamilet, Yamilet. Yamilet, al toro, al toro. Pasa el toro. Yo no arranca, eh. Yamilet, sin zapatos. Ahora acá, Yamilet. Sin zapatos. Que después no, no es por ti, es por el toro. Claro. MC tiene que estar listo. ¿Qué pasó? Porque usted va a llevar la cuenta. ¿Llevo la cuenta yo? Sí, señor. Cuando usted me diga, cuando usted me diga. No es la trampa. A ver quién dura más, le están colocando el casco ahí al Yamilet. Claro, el toro está salvaje, tiene unos cuernos eso. La peor falta es montarse en el toro, yo creo. Yo creo que es la papá. Vamos. Ahí va, Yamilet. Cate una grúa para que la suba. Dos. Ya, Yamilet. Y trampa de Yamilet, duro. ¡Ea, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ea, uno, y tres, uno, y tres! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Gánate bien, mujer! Me avisan para empezar MC. No debe ser fácil. Bueno, estamos ready, estamos ready. Nos vamos de tres. Prevenido MC. ¡Corre el tiempo! Nos vamos de tres. ¡Y dos, vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Al parro, al parro! ¡Pero es muy lento eso, eh! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡A ver! ¡Buenos! ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡Está muy dolento también del principio! MC, ¿cuántos? ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡Bueno! ¡A quién le toca ahora! ¡Bueno, bueno! ¡¿Quién va ahora?! Jamileth, venga por acá. La próxima es... ¡Noriz! ¡Yo! ¡Noriz! ¡Noriz! ¡Yo! ¡Vamos a ver qué tal me va aquí! ¡Go, Noriz! ¡Go, Noriz! ¡Go, Noriz! ¡Go, Noriz! ¡Go, Noriz! Noriz vuelve loco al toro ese! ¡Noriz representa a nosotras, ¿ok? ¡Pau! ¡Ojalá no se vaya el micrófono! ¡Tocando las gorditas contra nosotras! ¡Dale, dale, Noriz, que yo voy a ti! ¡Dale! ¡A ti! ¡Le permito, le permito! ¡Pero que no esté tan lento! ¡Tiene que ser! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero que me traiga el coso este del sumo wrestling! ¡Va a ver, suave, mujer! ¡A ver, el caballero de... ¡A ver, vamos a ver! ¡Coslo musical ayudando a Noriz! ¡Yo voy a ti, Noriz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Esta no es la primera vez que tú te subes algo, tranquila! ¡Vale! ¡Claro que no! ¡Pero lo que pasa es que es algo tan grande, sí! ¡Agárralo por los cuerdos y me agarra! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Hay algún secreto! ¡Sí! ¡Ja! ¡Hay algún secreto! ¡Abre, abre, abre! ¡Ay, mira el hueco! ¡Esto no le tiene miedo a Noriz, señores! ¡Ale, ale! ¡Ya! 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 ¡Ahí es! ¡Ahí está! ¡Sube, baja! ¡Jua! ¡26 segundos! ¡Ok! ¡Un momento, por favor! ¡Qué, qué, qué! ¡Orden! 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 ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Se me voló una uña! ¡Pueden guardar silencio, por favor! ¡Un momento! Yo necesito que estemos claros. Cuando yo le diga al MC, empezamos, empezamos. Y arranque el MC con el tiempo. ¿Ok? Y otra cosa que quiero es, me le da más velocidad al toro, porque ese toro está muy lento. ¡Un poquitito más! ¡El mío no estuvo tan suave! ¡Un poquitito más! ¡Un poquitito más! ¡Un poquitito más! ¡El mío no estuvo suave nada! ¡Ok! Bueno, la próxima es... ¡Yesenia! ¡Ay, Dios mío! ¡Yesenia va, señores y señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Yesenia va, señores y señores! ¡Compleza! ¡No, no, no! ¡Compleza! Una vez se suba, yo te aviso MC. Me avisa, me avisa. Pues yo doy el conteo de tres para que arranque. ¡Sí, señores! ¡Por favor! ¡Yaí, yaí, yaí, yaí! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo sin nada de trato, yo no me monto. ¡No! ¿Cómo es? No lo inventes, yo no me monto. No, 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 señora. Agárrate bien. Como maneja la trepada. ¡Nos fuimos! MC. ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¿Cuántos MC? ¡Jajaja! ¡Nueve segundos! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Nueve segundos! ¡Ya! Oye, hasta ahora la marca que ha trepado es Nory 26. ¡Gracias! ¡Otty! ¡Pero es que eso es trampa! ¡Ya no puede subirse de nuevo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos a cogerle conteo cuando yo diga ya! ¡Vámonos ya! Ay, vení, tosíadio. Menos tiempo, bueno. Mira, producción, ese colchón no va a durar mucho. Es que yo me lo inventé, yo no puedo ir. Bueno, ahora le toca a... Ese colchón es del cambio, ¿verdad? María del Carmen. María del Carmen. María, María, ahí. Yeseña, cuidado, no te caigas. ¿Sabe que está decolorada? Que el toro se vuelve loco. Tengo miedo. Ahora es... Ok. Gracias por su nombre. Usted, usted no es la primera vez. Olvídese de eso, sube por ahí para abajo. A ver como trepa, María. Tengo miedo, en fin. Agárralo por los cuerdos, ya he agajado. Tengo mucho miedo. De nada, a ver, rápido. Que mi espaldita hay que cuidarla. Dale, ¿qué hago? Mira, no se te parece a mí el toro ese. A ver, que tú no me has visto. Ahí vamos. ¿Estamos ready? Qué habilidad, mami, qué habilidad. Bueno, señoras y señores, nos vamos. ¿Nos vamos? MC, prevenido, MC. Prevenido, 3, 2, 1, corre, nos vamos. Para arriba y para abajo. Oye, que domadora. 14, como quieran. Bueno. Ayúdame en la producción, que está María ahí. Repíteme, ¿cuánto dice María? 14, corazón. 14. 14, mamá. Bueno, y nuestra última concursante. La Dolce High está bien. Baby, pasa el toro, mi amor. Baby, vamos. Ay, pobre toro. Don María da Mari, Mari. No está borracha, señores. Quiero saber que fue el toro que la marió. El toro me la marió, así que me ayudan. Vente por aquí, por favor. Vente. Vente yo. María me sorprendió, de verdad. Ahí va, de mí, modelando. Muy bien. Una brava, una brava. Aguanto bastante, María, me sorprendiste. Señoras y señores, vamos con la... Es que me bajé porque me maríe mucho, me maríe. Pero no te caíste. ¿Qué pasa? El toro no aguanta eso, ¿qué pasó ahí? Ahí va, ahí va, baby, ahí va. Ay, pobre toro. Ese toro va a terminar desvielado, va a terminar como un camello el toro. Ese toro va a sacar joroba. Ahí va. Vamos, señoras y señores, nos vamos. ¡Órrenla, que nos vamos! ¡Vámonos! Ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbala de nuevo o no va! ¡Cuatro segundos! ¿Cuánto fue? Cuatro. A ver, a ver. ¡Cuatro! Y aquí la de nuevo. Ella va a hacer un segundo de intento, vamos a ver. Segundo de intento, señores y señores. Pero es que no duró nada. No duró nada. Voy a agarrarse los cuernos, voy a agarrar. Una segunda oportunidad. ¡Ay, pobre toro! ¡Música! ¡Ahí va! ¡Ay, bendito sea, Dios! ¡Medio segundo! Bueno, MC, vente por aquí, Debbie. Debbie, ¿estás viva? ¿Estás bien? ¿Estás? ¡Cairá! La ganadora, dígalo usted. Señoras y señores, la ganadora de este nuevo reto hoy es... ¡Norris Chofre! ¡Tiene experiencia trepando! Tuve la iniciativa de volverme a montar. Esto es para que tú veas que a mí nada, nada me debate. ¡Bien! ¡ over to!